muy buenas a todos y bienvenidos a 7 days to die aquí estamos señores maverick valero y bienvenidos a esta versión 1.0 como decíamos en nuestra serie 28 años después y porque 28 años después para los que no lo sepan para los nuevos para los que están empanados para los que no escuchan cuando se les habla bueno pues el 28 años después hostia tenemos pupa no tenemos pupa tenemos hostia macho esto hay que repararlo no ya vale bueno pues porque en esta partida estamos jugando al máximo de dificultad estamos jugando en demente y en pesadilla qué significa pesadilla pues que los zombies corren a pleno día como si no hubiera un mañana vale me quedo sin balas está ya hecha a correr a la armada no dónde vas mamá vale está mal pues lo dicho vale vamos a ver que como hemos salido de la partida tiene que tener así la dificultad la tenemos al máximo los zombies corren a pleno día cuando en teoría en este juego los zombies solamente corren por las noches e incluso solo corren en ese modo pesadilla en las lunas de sangre vale porque por la noche corren un poquito no en plan como el que hace footing no para que nos entendamos que tenemos ahí un pedazos o de estos maligno venga va vamos a seguir estamos construyendo nos hemos mudado aquí al wasteland el wasteland también es el bioma más difícil de todos vale vamos a decirlos por orden bosque verde zona quemada o bosque quemado zona quemada o bosque quemado desierto nieve y wasteland vale o wasteland o terreno baldío vale pues se puede llamar de las dos maneras entonces dicho esto qué haces aquí maverick qué estás haciendo en el wasteland bueno pues nuestra etapa de juego evidentemente ya está avanzadita o sea ha parecido que se ponía amarillo sí eh ojo eh ojo y que aún nos queda eh eh nuestra etapa de juego pues ya nos está dictando no que tenemos que avanzar tenemos que 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 buscar retos no aquí nos van a dar siempre un mejor loot ahí me caigo en lo que vienen siendo las hordas así que vale la pena jugársela jugarse el pellejo eh porque también al mismo tiempo todo es más difícil aquí eh pero vale la pena jugársela porque siempre vamos a tener un mejor loot y más puntos más puntos vale vamos bien no si ahí está en el wasteland la musiquilla es terrible eh a ver ahí vamos 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 un poquito mal de fps a ver con f8 vale 46 ahí lo veis un poco a mi izquierda vale eh yo no sé si decíamos que igual valdría la pena bajar un poco la calidad toquetear algo si se pone se pone amarillo eh si en algún momento se pusiera rosa ya no podríamos construir más vale significaría que todo se cae eh vale no 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 al revés así vale y teniendo los fps así tan bajos nos encontramos con el problema de que cuesta un poco también el movimiento y demás vale así que vamos a intentar tocar algo fijaos ahora eh como ha subido sigue teniendo momentos no en que se pone hostia tío que hemos hecho porque me he caído de esa manera vale venga vamos para allá escalerita venga venga uno más va faltando ya poquito eh pues en el momento parece que han subido los fps pero sigo sintiendo sigo sintiendo lentitud no sé cómo lo veis no sé cómo lo veis no sé qué vale así estás bien papapapapa papapapa papapapa Pues venga La cuña otra vez A ver, drone, ¿te puedes quitar de en medio, por favor, eh? Es que si no, no veo nada, tío Bien, queríamos saltar Y no hemos sido capaces Pues venga Que vamos bien Igual deberíamos meter así como una columna Desde fuera, yo no sé si vamos a hacer la escalera A tres de ancho Con dos basta, no lo sé, ¿no? ¿Vosotros qué decís? Que bastará con dos de ancho O mejor tres Bueno Vamos a seguir dándole caña a esto Eh, nos queda poco, sí, pero Pero queda, eh Queda poco, pero queda, eh Ay, ay, ay Aquí, ¿no? ¿Verdad que es este? Sí Es una tarea Repetitiva Porque hay que hacer Todos los pisos Evidentemente No vas a hacer uno Y luego te regalan los demás, ¿no? Hay que hacer Cada piso Y además Siempre buscando ¿No? Así Siempre buscando la pieza Que va en este momento Estamos hambrientos ¿Vale? Yo no sé si vale la pena Ah Cago en Cago en todo lo que se me diga Hombre Un bloque en medio Yo no sé si vale la pena Esperar un poquito Hombre Toti, tío Muy buenas Toti, tío ¿Cómo vamos? ¿Hoy llego pronto? Ja, ja, ja Buenas a todos Eh Sí, llegas pronto Porque De momento estás solo Bueno, estamos a punto de llegar ¿No? Yo creo que vale la pena Esperar un poco ¿O qué? O me tengo que dar Toda la vuelta Ahí lo he puesto arriba Menos mal Ya pensaba que Pensaba que estábamos teniendo Algún problema Serio Bueno Se para hasta la música Tú Pero 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 bueno Esta Esta va bien ¿No? Pues eso Que estamos muertos de hambre Toti ¿Y a qué amanece el día? Las cuatro de la matina Los discotequeros todavía están ahí Pegando saltos Hostia, macho Que no voy a ir para abajo Pero del todo Eh Sí Aquí Venga Bloques Toti ¿Tú qué dices? Con la escalera ¿Dos de ancho? ¿O tres? ¿Vale? Tenemos en cuenta Que Que todo esto es para la horda ¿Eh? Por aquí van a subir Los 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 zombies cabreados Vamos a decir ¿No? Entonces ¿Tú qué ¿Tú qué crees? Tenemos que meterle Un ancho más Todavía Igual sería bueno ¿No? Tío Últimamente me estoy cayendo ¿Eh? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo vas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vienes a ver? Toti dice Tradan más en subir Cuanto más estrecho mejor ¿No? Tradan más en subir Yo creo que sí A mí ya Al asiento ruso Así Tradan más en subir Estoy de acuerdo Toti Creo que estoy Estoy muy de acuerdo Si Tradan más en subir Vendrá más espacio Y por lo tanto Podremos darles Materiales A nuestro ritmo Sin tanto Estrés Tradan más Tradan más amigo Sí Tú y yo Ya nos entendemos Vamos R Ahora toca Para el otro lado ¿No? Sí A ver Esta Nada Que no hay manera Me caigo todo el rato Hombre Antes no me caía Ni una B Y ahora No sé si será El miedo De la altura ¿No? Oye Toti ¿Tú has visto El laticazo Que nos hemos hecho ahí ¿No? Con nuestra pista De despegue El girocóptero La jaula Antihordas Con esas luces ¿Eh? ¿Qué te parece Tío? Tengo ganas también De ir a las fraguas No solo por el hambre Nos hace falta Sí da vértigo Sí Mira el lobo feral Ahí abajo Ahí me caí otra vez Pues venga Estamos a punto ya De llegar Estamos a puntito En realidad hay que llegar Al piso de arriba Pero si de momento Conectamos con esto Ya me las doy Por complacido ¿Vale? Pues esto significará Que ya tenemos Una manera de entrar Y de salir Será un poco peligroso De hecho Por el tema Screamers Y enemigos Hasta que no cerremos Y hagamos la jaula Bien de arriba Y tal Porque ahora se nos meterían Por este piso Entonces yo creo que aquí Habrá que hacer Un muro Un muro literal Que les compense Volver a la escalera ¿No? Y seguir subiendo Bueno Vamos a ver Venga Dejadme que me concentre Al revés Así La verdad es que El drone Da bastante por el culo El drone Da bastante por el culo Vale No pasa nada Nos hemos caído Pero Tiene solución Que locura Dice Toti Bueno Por aquí tienen que subir Y ahí está nuestra jaula Tío O sea que tenemos que hacer Que los zombies lleguen Hasta Hasta el El piso más alto Sin contar el lático Que es donde vivimos nosotros La verdad es que sí Que es una Fucking crazy Es una verdadera locura De construcción Pero bueno En este caso Nosotros somos siempre De los que nos hacemos La base De cero Y en este caso Pues para mí Es la primera vez Que voy a aprovechar Una estructura Para hacer mi base Y Y lo que me ha tocado Digamos De construir Pues es el Son las escaleras Vale Entonces Vamos a ver si aquí podemos poner ya El bloque Este cuadradito Hacemos este piso Y yo creo que ya podemos conectar eso Yo creo que ya vamos a poderlo conectar Igual vale la pena También Bajar abajo Primero A por el Lobo ese O qué O pasando de gastar balas Vale Como podéis ver Yo creo que sí De momento Sí De hecho hasta sería bueno El tema de la Hostia macho El tema de los FPS Bajos Tío Ojo eh Porque según que tocas Tío O sea Nos vamos para abajo Todavía no llego ¿Verdad? No No llego Uf Sí, sí, sí Dice Toti Uf Me he cagao Ja, 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 ja Sí Pues más Más me he cagao yo Más me he cagao yo Vale No entiendo En realidad no entiendo muy bien Lo de los FPS Bajos Tío Ah Oh Otra vez eh Madre mía Pronco Madre mía Tío Venga hombre Que ya Que ya tienes que llegar Tío O sea Es que esto me lo hago de un salto Colega Claro tío O sea Llego un salto Y me estás diciendo Que no llegas a poner Un fucking bloque Tío Bueno Pues en realidad Casi es mejor Que no estén conectados ¿No? Venga Desde aquí Sí que llegan Ya vale Venga Perfecto Eso lo volvemos De un salto otra vez Vale Vámonos a nuestro Kelly Aquí como he dicho Hay que cerrar Esto simplemente es Para que cuando caigan de arriba Recuperen la escalera ¿Vale? No 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 que se metan En el edificio Simplemente Que recuperen la escalera Así que volamos A nuestro Kelly Venga Bien Vamos a echar un ojito A las fraguas Vale Perfecto Por lo tanto ya A cero A tope Venga A cero A tope A cero A tope A cero ¿Por qué no podemos? No tiene las herramientas necesarias Ah Vale O sea Me faltaban Claro Me faltan estos crisoles Vale 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 Bueno Pues dame cemento 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 Tú también Las que dais a cero Nos libráis Me dais cemento también Y cemento Esta ya le he dado ¿Verdad? Sí Venga Vamos a comer Que tenemos hambre ¿No? Venimos aquí Pasando hambresita ¿No? Entonces Esto lo hemos dejado aquí antes Vale Vamos a ver Nos da 31 Y esto nos da 81 Entonces ¿Qué es mejor? Bueno Pues no sé Estos tenemos un montón ahora Por lo tanto Sin problemas Podríamos pillar incluso uno más por aquí Y evidentemente Pues vamos comiendo ¿No? Esto nos va a ayudar ya ¿Veis? La salud a pillarla del todo Y yo creo que nos vamos para abajo directamente Porque hay que seguir Hay que seguir Fabricados Vale Es que no tenemos nada En realidad No tenemos nada Hormigón Bloques de hormigón Los bloques de acero ¿Dónde están? ¿Puede ser que los tenga el dron? No El dron tiene acero Pero ¿Y mis bloques de acero? Fabricados Materiales En serio, tío Yo tenía unos bloques Tenía 100 bloques Ah, míralos Coño 100 cubos de acero Vale Pues eso Venga Nos vamos para allá Hay que seguir Hay que seguir Con esta escalerita Vale Perfecto Muy bien Esto tiene que llegar Arriba Ahora nos marcaremos La altura Vamos a conectarlo Por un momento Vale Vamos a ver Esta altura son 1 2 3 Y 4 O sea 1 2 3 4 El bueno es el quinto ¿Vale? El bueno es el quinto Entonces este ya es 1 2 3 4 Y 5 ¿Vale? Porque aquí ya estamos 1 por encima ¿No? O sea 2 3 4 Y 5 Venga Ahí lo tenemos Venga Vamos a seguir Pues no sé Qué más tengo que bajar Tío Realmente Para que mejore Todo esto El tema de los FPS ¿No? Vale Este sería ya El objetivo ¿No? Venga Vale Muy bien Claro Me encantaría Que coincidiera ¿No? En plan Que la escalera Se quede así Como que mirando Para delante ¿No? Pues justo En la altura Adecuada ¿No? Por ejemplo Así Tal que así ¿No? Así Tal cual Vale Entonces ahí Vamos a meter La La rampita Esta Para que no moleste Vale Pues sí Pues ha quedado Bien ¿No? Ha quedado Bien Solo que me da A mí La sensación Bueno Claro Es que este Es el Este es el Central ¿No? Entonces Desde aquí Claro Lo que pasa Que bueno Se puede hacer Se puede hacer así ¿No? Entonces Vamos a ver Vale Desde aquí Hay que ir Hay que ir tirando Para allá Con mucho ojo Con mucho ojo Vale Y vamos a ver Bien Hasta aquí Este sería El último bloque Hostia macho Otra vez Casi me voy Para abajo Tío El último bloque Que puede soportar Entonces Vale ¿Cómo no vamos a montar esto? Este bloque En el que estoy Justo ahora encima Es el que tiene columna ¿No? ¿Tendríamos que subir Otra columna paralela Para esa plataforma? Igual sí Igual sí ¿No? Vale Vámonos para abajo Estamos oyendo Screamer Señores Peligro Peligro ¿Vale? Venga Apagamos la luz Vamos a intentar Ir a por ella Hay que ir a por ella Desde aquí ¿No la escuchamos? Pues no No parece que Es que claro No puede subir Vale Bueno Vamos a hacer Un poquito De limpieza ¿Vale? Venga No Vale Ahora ya tenemos También al buitre Persiguiéndonos Ah madre Que trajo A este desgraciado Dame Hombre Vale Marqués Venga Aquí este amigo Estos amigos Nos han visto También Estoy dándole La señal Pero ¿Tú qué Tío? Hombre De negocios ¿Dónde está tío? Hostia Home round Vale Este también Vamos a pelarlo Bien ¿Y qué quería Hacer yo? ¿Qué quería Hacer yo? Montar Así Al lado De estas Dos Columnas Que puede Estar Bien O sea Una columna Paralela Así O también La podríamos Montar Desde ahí Arriba ¿No? Es otra opción Pero claro Ahí arriba Igual pueden pegar También También os lo digo Entonces Yo creo que Lo mejor es La mejor opción Es esta ¿No? Ahora ¿Cómo queda más guay? ¿Así o así? Aquí Aquí igual es hasta Más sano ¿Vale? Porque así No van a poder Pegar desde arriba ¿Vale? Así que venga Le damos caña Claro Desde la plataforma Que queda más abajo No van a poderle Pegar a esta Por eso optamos Por dejar el hueco Hombre Siempre alguna hostia Alguna pequeña hostia Se puede llevar Se la oye Se la oye ¿En qué piso Estará La hija De su madre Vale Venga Pues vamos a darle Ahí Hostia Ya me Me he excedido ¿No? Me cago en todo Tío Pues a mí me da Que está pegando Aquí en esta planta ¿No? Bueno No sé Habrá que intentar Otra vez Ir a por ella Venga Esto por aquí Ahora tocaría La otra columna Vale Vamos a por ella Ojo Que me da A mí Que nos va a salir No, no, no No me está viendo No es posible Que me esté viendo Y ahora te he visto Yo primero Vale Venga Pues ya está Se acabó Muerto el perro Se acabó la rabia ¿No? Eso dicen Eso se ha dicho Siempre ¿No? Nueve ¿Dónde es? Es aquí En realidad No Es el piso de abajo Es el ocho Vale Yo Es una buena pregunta El cómo llegan Hasta aquí Porque Bueno Hay que bajar Y hacer lo mismo Con la otra columna ¿Vale? Los pisos de abajo No tienen escaleras Entonces ¿Cómo llegan Hasta aquí? A ver Un matado Subiendo Dame Hambre A estrenar Usted La escalera ¿No? Hostia Hostia Madre Que los trajo ¿No? Ya me han infectado Ya me han infectado Es que Ya me movía yo Porque digo No Ya verás Es que ahora Ahora es cuando Nos sale otro Por detrás Que No estamos Para que nos den Ni una sola hostia ¿Vale? Fijaos nuestra vida Otra vez A ver Señor Dron Droncito Vitaminas Y miel ¿Vale? Venga Ahí estamos Recuperados Bueno Vamos a marcar Ese airdrop Venga Airdrop Wasteland 2 Vale Pues venga Una desde fuera Al final Es fácil Vale Vámonos Para arriba Pues venga Aquí vamos 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 a poner Un poquito Ya De Sí ¿No? De ancho Estoy pensando No sé Si vale la pena Hacer un estrechamiento Igual Igual Vale Esto lo dejamos Así Ahora con unas rampas Redondearemos Aquí Aquí lo mismo ¿No? Aquí incluso se podría hacer un estrechamiento También Como para obligarlos a que se caigan ¿No? A ver Tenemos ahí Refuerzo ¿Verdad? Sí Vale Yo creo que Con todo esto Estaría bien Pablo Sánchez ¿Qué pasa tío? Bienvenidos Hostia No me jodas Tío ¿Qué ha pasado? Bueno Señores Pues ya nos estamos Estudiendo de tiempo ¿Vale? Son cosas Que pasan Eso es señal De que tiene que haber Algún tipo De refuerzo Más ¿Vale? La cosa Estaba ahí Como que pendiente De un hilo ¿Vale? Así que lo vamos a dejar aquí Y en el próximo vídeo Terminamos esto ¿Vale? Suscribíos Dejadnos un buen like Si os está gustando Esta mega construcción Y no olvidéis Que si os hacéis memos Del canal Vais a tener acceso Anticipado A un montón De contenido Así que mucha suerte Y nos vemos En los próximos vídeos ¡Gracias!